Esta es de ustedes La luna igual Solo por el gusto de cantar O si déjame la cantir Solo mi pañuelo Duelvo el tiempo y capitán En cara de alma lo mayor De tantos sueños Vine a caminar Te contigo me continuo Que salvo mi camino y más Puedo llorar o sonreír Mi corazón se quedó aquí Mar del amor, lana y dolor Con ojo de agua me verás partir Así como se quiere a una muchacha Así como se le habla a una muchacha Así empecé a querer temarte en plata Desde la playa que bañó mis tardes Hasta la noche que bebí en vino El alma simple de tus hijos Así contaré de vos Y del misterio de ese vino Así hablaré de vos A tu hermano del camino Aquel que no me espera Pero el que siempre encuentro Y le diré Me fui por esa costa a caminar Y dibujé mi rostro todo fiel de arena Para quedarme un poco y perdurar Y vino el agua y lo mezclo con tanta piedra Pero como siempre con mi verso Quedará la huella de mi corazón Y vino el agua y lo mezclo con tanta piedra Y vino el agua y lo mezclo con tanta piedra En el recuerdo y no lo puedo remediar Un tiempo que me hará volver Puedo llorar o sonreír Mi corazón se quedó aquí Mar del amor, rata y dolor Con ojos y agua me verás partir Mar del amor, rata y dolor Con ojos y agua me verás partir